Siempre con ellos, no sé, supieron lo hicieron por esto, pero a nosotros nos ponen muy bien el nombre de la ciudad. Que tengan un pequeño gesto de que estamos agradecidos. Sinceramente, quiero decir algo más, ¿no? Está bueno que, digamos, presenten todo esto delante de toda la sociedad de Bahía Blanca. Porque es verdad lo que decía, por ahí muchas veces nos toman como que por juntarnos una tarde a jugar a la pelota o estar, digamos, badeando como quien diga, ¿no? Bueno, es feo también sentirnos así nosotros porque no es así. Sinceramente, yo a ellos los conozco hace, algunos hace bastante, otros hace poco. Pero sin embargo, es como una familia. Me gustaría invitarles también algún día a poder entrar al grupo ese en PACE y verlo, como nos nombramos. Es como que somos una familia, somos todos jóvenes, somos todos chicos, ¿no? Pero donde uno cae, el otro te levanta. Y es así siempre, somos 50-60, pero de esos 50-60 yo no tengo nada que decir. Sinceramente, es algo lindo para todo y también para la sociedad, para que lo conozcan. Sí, es la idea, bebé. Porque muchos pibes han avanzado a sus hijos de juntarse con nosotros por ese mismo hecho de pensar que haremos ahí o si somos buenos pibes o no. Sinceramente, malos pibes no somos. ¿Dónde encontrar? Porque si te das cuenta, somos hermanos, por decirte algo, hermanos del corazón, de otra madre que nos juntamos. ¿No es eso más chico? Sí. ¿Cuánto tenés? ¿13? 14. ¿14? ¿Y hasta? 18. 18. Somos una familia de hermanos que se juntan siempre, claro. Y la verdad, por ahí está mal uno y si está mal uno estamos todos juntos. Ninguno lo deja agar a ninguno. Muy bien, eso es todo. ¿Qué es eso? 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 Bueno, les pido un aplauso para todos.